Adelante doctora, ya están todos dentro. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para el centro del país. Buenas tardes desde Tijuana, Baja California. Reciban un gran saludo. Para mí es un gran honor estar con todos ustedes en el último módulo de Córnea, del programa de educación médica continua y actualización en las altas especialidades. Muchas gracias al Centro Mexicano de Córnea y Sinquía Refractiva. Muchas gracias a su presidente, al doctor Enrique Graue, por estar con nosotros. Gracias a la doctora Pincos, coordinadora de las sesiones extraordinarias. Este módulo de Córnea tendrá doce puntos ante el consejo y es nuestro último módulo. Va a ser de ocho pláticas, una cada semana. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar en estas sesiones. Han sido un verdadero éxito. Gracias a ustedes. Bienvenidos y buenas noches. Continuamos. Bien, pues bienvenidos, bienvenidos igual sean todos a esta sesión de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología en conjunto con el Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Es la verdad es que un placer presentar al panel de hoy. El doctor DeWitt coordinará la sesión. A lo largo de estas ocho semanas tendremos tendremos temas desde quemaduras y trauma como el día de hoy, úlceras, manejo de ojo seco, queratocono, infecciones y por supuesto la topografía corneal. Así que los dejo a todos en manos del doctor DeWitt para que coordine esta sesión. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias Enrique. Es para mí un placer poder colaborar con el Centro Mexicano de Ophthalmología y con el Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Agradezco la invitación. Es un tema que me gusta. Comentaré en la discusión un poco los números de nuestro hospital, el servicio de trauma. Y pero bueno, aparte de que me gusta este tema mucho, me gustan mucho los ponentes. Creo que el temario de hoy está muy bien distribuido en tres temas específicos. Este y los ponentes son expertos en cada uno de estos temas. Quiero empezar la sesión por agradecer al doctor Jesús Cabral, el cual es un corneólogo egresado del Instituto Conde de Valenciana y que actualmente es presidente del Colegio de Ophthalmólogos de Nayarit. Él nos va a hacer favor de hablar de nuestro primer tema y va a ser manejo agudo de quemaduras, de superficie. Jesús, este te dejo el micrófono, la pantalla y bueno, gracias por tu ponencia de antemano. Muchísimas gracias doctor DeWitt. ¿Sí se escucha ahí? Muy bien. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Irma Zamudio, nuestro presidente de la sociedad, por esta atinada invitación a realizar los programas de educación médica continua a cada subespecialidad, al doctor Graue, este actor presidente del Centro Mexicano de Cornea, al doctor DeWitt y al resto de panelistas, grandes amigos y compañeros. Bueno, actualmente hablaremos del manejo agudo de la superficie ocular cuando está expuesta a un insulto agudo en cuanto a las quemaduras. Está corriendo la presentación, ¿verdad? No. No. Te tienen que ceder el anfitrión. Doctor, comparte su pantalla, por favor. Ahí está, ya listo doctor. Entonces. Perfecto. Muy bien Jesús. Hablaremos del manejo agudo de quemaduras en superficie ocular. Bien, en cuanto a la epidemiología, sabemos que este tipo de traumas oculares representa una emergencia real en oftalmología. Tiene que ser atendida con la bebida de manera oportuna y de manera agresiva en todos los casos. Representan actualmente el 20% de los traumas oculares. La gran mayoría de ellos, debido a insultos por sustancias químicas, desafortunadamente la gran mayoría en álcalis. Este 85% de las quemaduras son de origen químico y el 15% de origen térmico. A falta de casuística o de estadística que nos compartirá el doctor de Witt en su centro hospitalario más adelante, bueno, me tengo que basar obviamente en casuística anglosajona y bueno, en ellos representan más o menos 15 mil casos anuales en centros hospitalarios de atención oftalmológica. Debido a cuestiones laborales, es más frecuente en masculinos entre la cuarta, quinta y tercera década de la vida. Y bueno, esto debido a causas obvias. Generalmente cuando llega un paciente a nuestra atención primaria, pues ellos van a llegar con bastante dolor, una alta sensibilidad a la luz, lagrimeo y por ende baja visual. Hay que ser muy, muy apreciosos en examinar con mucho detenimiento debido a que estos ojos, pues obviamente se puede perder la estructura en cualquier momento del huevo ocular. Entonces, con sumo cuidado determinar si existe hiperemia o zonas blanquecinas que pueden indicar isquemia. Esto no lo que quisiéramos encontrar, quisiéramos que todos los ojos se presentaran con un enroquecimiento marcado, pero desafortunadamente en algunos casos vienen los ojos blancos y esos son los más peligrosos. Hay que determinar la extensión de efectos epiteliales, tanto en conjuntiva como en córnea, presencia de edema, si es que la hay, y apoyarnos siempre de nuestros especialistas en oculoplástica para aquellas alteraciones palpebrales mayores que requieran atención quirúrgica y determinar muy, muy de cerca, vigilar estrechamente los cambios en la presión intraocular. Sabemos entonces, pues que existen tres grandes grupos, las quemadoras térmicas, químicas y merecen especial atención. Una breve mención a las inmunológicas como síndrome Steven Johnson, necrolis epidermoid tóxica y mencionar que todos estos pacientes que se egresan de salas de terapia intensiva, la única comorbilidad con la que van a lidiar el resto de su vida es oftálmica, salvo algunos geniturinarios, pero es por ello que el oftalmólogo cobra una gran relevancia en la atención en agudo, en pacientes cuando tienen un insulto de este, de esta índole. Hay que determinar, obviamente, el tipo de químico en el con el cual estuvo expuesto el ojo de nuestro paciente para poder, obviamente, decir qué tipo de reacción o anticiparnos a cuál va a ser el manejo primario. La energía no es lo mismo una exposición a una gota por salpicadura, una explosión real por algún dispositivo. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto el paciente al químico? El área si fue únicamente uno, ambos ojos o, obviamente, se extendió más allá solamente de la cara y ciertos factores agravantes. Por ejemplo, si este líquido estaba en un punto cerca de la ebullición, si tiene o no partículas sólidas, sabemos que el cemento se puede positar muy rápidamente por debajo del espacio subconjuntival y puede volverse un reto el retiro. Y bueno, qué tan viscoso es también el químico, porque eso va a depender qué tan difícil sea el removerlo. Hay ciertas placas que se pueden calcificar con el tiempo y que pueden quedar escondidas por debajo de la conjuntiva, como podemos ver en la en esta imagen cortesía del doctor Sayan Basu. Y bueno, obviamente hay que entrar a quirófano, explorar, hacer una exploración acuiciosa y remover esas esas partículas cuando estén presentes. Como todos ustedes saben, no me detendré mucho en la fisiopatología, pero los ácidos tienen menor penetración debido a que producen una necrosis coagulativa, entonces la precipitación de dichas proteínas van a detener como tal la progresión del químico y en los alcalis se produce una necrosis licuefactiva, lo cual desafortunadamente sí propicia la penetración del mismo por saponificación de los ácidos grasos de las membranas celulares. En cuanto a las quemaduras térmicas, estas pueden ser por contacto. 27% de las quemaduras faciales tienen algún tipo de involucro ocular o cualpebral. Estas pueden ser por líquidos que están hirviendo, fós artificiales que es una quemadura mixta o ridículamente últimamente se ha determinado que una causa frecuente de quemaduras térmicas es las planchas para el cabello, inadvertidamente puede haber algún contacto con párpados y esto producirá algún tipo de cicatrización. Afortunadamente la gran mayoría se limitan a un daño superficial y rara vez van a generar algún aplanamiento estromal que inducirá un estigmatismo irregular. Y asimismo las quemaduras térmicas por radiaciones no ionizantes, las más frecuentes por luz UV en soldadores o exposición al esquiar o al estar pescando y bueno estos pacientes típicamente llegan a las seis, ocho horas después de la exposición con un dolor intenso por una epitelopatía que afortunadamente no repercute en la visión final del paciente. Clásicamente se determina, se clasifican las quemaduras oculares mediante el sistema de clasificación de Hughes Roper Hall, pero yo los invito a incorporar a su práctica la clasificación de DUA ya que esta estratifica de una manera más detallada a los pacientes en seis grados. La debilidad de Roper Hall es que a partir de una isquemia limbal del 50 por ciento todas las quemaduras son iguales. Esta sin embargo estratifica las quemaduras severas en subgrupos y eso permite hacer o determinar un pronóstico más exacto para nuestros pacientes. Asimismo, los estudios prospectivos serios de los grandes grupos en India que son los líderes de opinión en este tipo de patología, pues ya se basan realmente en la clasificación de DUA para llevar a cabo todos sus estudios. Entonces esto nos ayudará para el pronóstico y toma decisiones del paciente. También es importante saber que dentro de la determinación subjetiva de qué tan extensa es la isquemia en un paciente con una quemadura, pues existe mucha mucha pérdida de punto de concordancia entre observadores y esto estuvo determinado por el grupo del doctor Sayan Basu y del doctor Kam en Corea del Sur en la India. Hicieron una encuesta a miles de expertos en cornea para determinar imágenes en quemaduras corneales. Todos concuerdan en gran medida cuando existe o no hay isquemia, pero existe poco concordancia al momento de determinar la extensión de dicha isquemia. Es por eso que últimamente el grupo del doctor Sayan Basu y del doctor Yod Meta en Singapur han propiciado, han promovido el uso de angiocetes en superficie ocular para determinar las zonas de irrigación preservada para nuestros pacientes y poder tener un mejor abordaje de ellos. Hay dos cosas que generalmente no nos podemos permitir en un en una quemadura en agudo y uno de ellos es que se presenta el isis y otra dermalización de la superficie ocular. Por ello, dos de los objetivos principales son minimizar la inflamación en la superficie ocular al momento de la quemadura y evitar que ese ojo se perfore. Entonces, como todos ustedes saben, el principal mecanismo inicial para atender a un paciente de estos es realizar una irrigación copiosa inmediata. Aquí sí el tiempo apremia, aquí sí cada minuto que va pasando va a comprometer mayor cantidad de células limbales y es por ello que debemos nosotros como oftalmólogos promover en la educación en la población en general que cuando existe alguna exposición a algún químico, el paciente debe inmediatamente realizar irrigación ocular y activar el sistema de emergencia. Ahora, una vez que llegan al centro hospitalario o a nuestro consultorio, pues realizar una irrigación intensa con cualquier solución a la mano, preferentemente ringer lactato o soluciones isotónicas y el mecanismo de irrigación puede ser desde el uso de una jeringa, un dispositivo de benoclisis o hay ya dispositivos más sofisticados como el lente de Morgan. Lo recomendable es irrigar durante 30 minutos, 2, 3, 4 litros de solución, lo que se requiera y determinar con tiras reactivas el pH de la superficie ocular para lograr un pH entre 7 a 7.4. Es importante vertir los párpados, revisar que no haya partículas retenidas en ellos, hacer barrido de fondo de sacos e irrigar en todas las zonas de la superficie ocular. Es importante controlar el dolor, obviamente este dolor puede estar presente en cuadros de hipertensión ocular o pues obviamente por respuesta del esfínter y del íris y cuerpo ciliar y hay que brindar cicloplégicos cuando sea necesario controlar la presión, generalmente esta se va a elevar, hay ciertos casos donde podemos presentar hipotonía en fases un poco más crónicas y podemos echar mano tanto de acetosolamida o beta bloqueadores de manera tópica. Es de suma importancia ser muy agresivos en el control de la inflamación y para ello hay que echar mano de esteroides tópicos. Está bien determinado que durante los primeros 10 a 14 días es muy seguro utilizar esteroides, no así si prolongamos su uso más allá de 14 días en horarios bastante agresivos, hay que irlos disminuyendo, pero ya existen editoriales incluso del doctor Dolman y grupos muy serios donde se sabe que es muy importante iniciar esteroides de manera temprana sin miedo a que exista un defecto epitelial grande porque ello tendrá un impacto muy importante en la visión del paciente. Asimismo cuando existe el riesgo de un análisis pues echar mano de doxiciclina oral. Hay que promover la cicatrización por cualquier medio mediante el uso de lubricantes libres de conservadores o el uso de lentes de vendaje. Asimismo en este tipo de insultos puede haber una depresión de vitamina C y es factible utilizar ácido ascórbico de manera oral o también incluso se pueden hacer ciertas diluciones para brindarle de manera tópica, pero sabemos que el ácido ascórbico actúa como un cofactor para la síntesis de colágeno por lo cual es indispensable brindarle también al paciente un suplemento. Hay grupos muy serios en la India como les mencionaba quienes prácticamente son líderes de opinión en estas patologías, el grupo de la doctora Gita Ayer, el grupo del doctor Virender Sangwan y de Namrata Sharma, que bueno ellos han propuesto ciertos tratamientos o ciertos algoritmos de tratamiento para estos pacientes y básicamente todos concuerdan en que al inicio hay que hacer una buena examinación, remover partículas que hay en la superficie y rigar continuamente los primeros 30 minutos y de brindar si es que hay algún tejido necrótico. Como pueden ver ellos generalmente se basan en la clasificación de DUA y bueno en los grados leves que sería 1 y 2 hasta 3 usos horarios de involucro de isquemia limbal, ellos recomiendan iniciar con lubricantes, incluso un lente de contacto de vendaje, antibióticos de manera profiláctica, indiscutible el uso de esteroides desde fases tempranas, desde el primer contacto, incluso tan intenso como cada 2 horas, cicloplégicos un par de veces al día y si fuera necesario utilizar hipotensores. En grados 3 a 5 es básicamente la terapia estándar y considerar agregar ácido ascórbico 2 gramos al día, 1 gramo cada 12 horas, doxiciclina 100 miligramos dos veces al día e inclusive echar mano de suero autólogo plasmario con plaquetas. La membrana amniótica es una herramienta bastante promovida en este tipo de quemaduras y se incentiva su uso en quemaduras 3 a 5, utilizar membrana amniótica en prácticamente todos los casos. Asimismo, si existen zonas de exposición por alguna alteración palpebral o zonas con algún riesgo de lisis, realizar tardas o rafias de 1 o 2 tercios y en los casos más avanzados incluso considerar hacer transplantes de células limbales halogénicas, tenoplastía cuando existe una lisis generalizada prácticamente 360 grados, hay que llevar un aporte vascular a esa zona si no estará condenado a la perforación ese ojo y cuando existe el riesgo de un adelgazamiento, utilizar adhesivos como el senocrilato o echar mano de una queratoplastía ya sea penetrante o lamelar, no sería una estrategia idónea, no queremos llegar a eso pero cuando se necesita hay que echar mano de ello. Básicamente como les mencionaba todos los grupos concuerdan en que hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, esteroides de manera potente, brindar ácido ascórbico de manera suplementaria, tetraciclinas orales para evitar lisis y de manera complementaria dar ciclopégicos para el dolor, lubricantes y cuando sea necesario control de la presión. Ahora, esto es en cuanto a la terapia médica, en cuanto a la terapia quirúrgica hay que debidar el material necrótico cuando les mencionaba existe alguna zona de aliasamiento echar mano de cienocrilato o realizar incluso un trasplante, tarzorrafia es una estrategia bastante, bastante útil en quemaduras moderadas a graves, corregir las malposiciones palpebrales, apoyarnos de los especialistas en la oculoplástica, recomendamos usar membrana amniótica en los grados 3 a 6 y tenoplastía considerarla incluso de rutina en las quemaduras más severas. La membrana amniótica como ustedes saben, obviamente es un buffer biológico, promueve la pitalización en fases tempranas, pero no va a prevenir la pérdida de células limbales en casos graves, no va a prevenir una pacificación en casos graves, pero sí nos puede evitar una perforación y la pérdida de la integridad del globo y si al promover obviamente un el crecimiento de un pano sobre la superficie, este sirve como un sustrato o una guía para realizar unas queratectomías más fáciles al momento de realizar procedimientos posteriores. Esta es una propuesta que realizó el Dr. Shodosh en la cual se puede hacer un anillo con algún instrumento como una venoclisis pediátrica, fijar la membrana, colocarla en manera de anillo en fondos de saco y después fijarla con puntos transfictivos a través de los párpados, recordar todas las propiedades antiinflamatorias y de sustrato que tiene la membrana amniótica y bueno, aunque no es nuestra realidad en nuestro medio, saber que existen dispositivos como Prokera o OmniLens que puedes colocar sobre un lente de contacto de la membrana de manera regular y estarla recambiando para brindar este soporte. Ahora, los grupos en India vienen empujando mucho por realizar cada vez de manera más temprana y más rutinaria en insultos agudos a los LED. Sabemos que a los LED, bueno, lo que vamos a tomar son células limbales, pero van a ser de otra persona, no son injertos autólogos. Entonces, estos generalmente se toman de injertos cadavéricos, hay que retirar cualquier zona, obviamente con tejidos, perdón, con partículas residuales del químico. Por ejemplo, aquí vemos una placa de alcalis que está ya produciendo obviamente un adelgazamiento importante de la esclera, se coloca un parche corneal, se hace un recubrimiento con un halo de LED y bueno, mantenemos obviamente la integridad del párpado. Sabemos que esto va a fallar, no queremos realmente ganar una transparencia corneal de primer uso, pero sí con el uso de células limbales. Aunque no demos inmunosupresión sistémica, damos un sustrato para que ese ojo al menos conjuntivalice y en un segundo tiempo podamos buscar una rehabilitación visual mediante alguno de los procedimientos que más adelante nos va a platicar el doctor Juan Carlos. Entonces, podemos ver ciertos casos que realmente muestran unos resultados muy, muy prometedores, muy favorables para el paciente. Aquí se ve la colocación de los injertos, ¿no? Cómo existe prácticamente una pérdida del epitelio generalizada y cómo los injertos van ayudando a promover epitelización en la superficie. También cuando tengamos unas extensas de isquemia, pues obviamente jalar pedículos, arrastrar pedículos de tenon para que haya un aporte vascular adecuado y esto disminuye el riesgo de una lisis y una perforación. Están reportadas las combinaciones de esta misma, hacer un tenon y encima unas dos led con la colocación de membrana, lo cual tiene unos resultados bastante, bastante favorables. Aquí vemos los injertos, cómo se van distribuyendo y cómo va promoviendo la migración epitelial en la superficie. Las recomendaciones para concluir serían al primer contacto irrigar y mantener un control adecuado del pH. Asimismo, avertir los párpados para remover alguna partícula residual que haya y explorar muy cuidosamente porque hay partículas que pueden depositarse en el espacio subconjuntival y habrá que entrar a quirófano a removerlas. En todos los casos, considerar lubricantes de manera muy frecuente, esteroide atópico muy agresivo cada dos horas, antibiótico de manera profiláctica, cierto ciclopléjico, dar tetraciclinas, oxiciclinas, 100 miligramos por su actividad contra las metaloproteinases de matriz, vitamina C, aseoscórbico un par de veces al día, un gramo, echar mano, por qué no, cuando se puede ser autólogo o de plasma rico en plaquetas y mantener un control muy estrecho de la presión intraocular. En los casos más severos, siempre considerar obviamente la colocación de una membrana amniótica, realizar terzorrafias, cuando hay una isquemia muy importante, prácticamente 360 grados, realizar alguna tenoplastía. Asimismo, reconstruir los párpados cuando sea necesario y considerar siempre en los casos graves, realizar a los del primario. Recuerden siempre involucrarse de manera temprana en este tipo de insultos y ser muy agresivos en el tratamiento. Hay que irrigar y remover todas las partículas que puedan quedar residuales, si no esto va a perpetuar el daño del mismo químico. Hay que bloquear de manera temprana la inflamación. La membrana amniótica se recomienda en fase temprana en un insulto agudo, en fases, ya lo habíamos comentado, de 3 a 6. Nunca, nunca prescindir de ella. Y bueno, recuerden que la prevención es más importante que el tratamiento, por lo que hay que obviamente motivar a los trabajadores de construcción y todas aquellas personas en riesgo a que utilicen dispositivos de seguridad adecuados. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Excelente revisión del tema. Este abre la puerta a la siguiente plática a cargo de el doctor Juan Carlos Cerna. Este les recuerdo a los participantes que las preguntas las pueden ir poniendo en el chat desde ahora para ir más o menos teniendo una selección de preguntas para la discusión final. El doctor Juan Carlos Cerna, aparte de ser un médico, este, regresado también del Instituto Conde Valenciana y que actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y Tejidos Oculares. El doctor Juan Carlos Cerna siempre ha mostrado un gran interés por este tema. Él ha desarrollado una relación de trabajo serio con líderes de opinión en este tema. Él es considerado a sí mismo un líder de opinión en este tema. Y bueno, aquí va a estar para presentarnos qué pasa cuando ya hicimos todo lo que el doctor Jesús Cabral nos dijo y ahora pasamos al manejo crónico de las quemaduras de superficie. Juan Carlos, buenas noches, mucho gusto saludarte y adelante. Gracias, Memo. Buenas noches. ¿Se ve la pantalla así? Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a la Sociedad Mexicana de Ophthalmología por la invitación y el espacio. Y como bien lo mencionó el doctor DeWitt, voy a hablar del manejo crónico de las quemaduras de la superficie ocular. Bien importante sí hacer esta separación porque primero es enfocarnos en sacar el evento agudo con todo lo que ya nos platicó Jesús y en un segundo tiempo pues ya tratar la cuestión crónica. Yo le digo a mis pacientes que es bien importante identificar estas dos cosas porque a veces cuando todavía no resolvemos la parte aguda, queremos empezar a evitar que se conjuntivalice. Si tu casa se está quemando, primero trata el incendio y una vez que saques adelante el incendio entonces te pones a reconstruirla. Entonces vamos a hablar ahorita de la reconstrucción. Voy a hablar temas muy puntuales respecto al manejo del glaucoma que sucede en estos pacientes, la restauración del fórnix y los párpados, cómo manejamos la eficiencia de células de limbo y cómo tratamos el daño corneal que se presenta en algunos de estos pacientes. Ya la introducción ya la dio Jesús, nada más recordar que por mucho las quemaduras en medios, en países como el nuestro, es la causa más frecuente de eficiencia de células de limbo. Y por qué recordar que es tan importante esta estructura, el limbo esclero corneal, pues porque aquí es donde se encuentran las células diferenciadas del epitelio corneal que se encargan de repoblar la superficie ocular y forman parte importante de la transparencia corneal. Encontré este video, siempre me gusta mucho presentarlo porque demuestra de forma muy clara que es lo que sucede con nuestro limbo ante un insulto como lo es una quemadura. En un escenario normal, recordar que nuestro limbo es una estructura no sólo anatómica, sino funcional, en donde se encuentran todas estas células que propiamente empiezan a amplificarse y empiezan a repoblar el epitelio corneal. Recordar que se repuebla en varias características y ante la presencia de un insulto, cuando el daño, la quemadura no es tan extensa, pues estas células entran a hacer su función y se encargan de trabajar y repoblar la superficie y el epitelio de la cornea. A diferencia de qué sucede cuando tenemos un daño total, es decir, cuando existe una quemadura tan extensa que logra dañar el limbo de forma total, no existe ya esta zona a diferenciarse y lo que empieza a suceder es que tenemos que tomar epitelio de otras zonas, realmente epitelio conjuntival, que empieza a repoblar la cornea, obviamente como una manera de protección para la superficie ocular. Y nos puede llevar a situaciones tan graves y tan lastimosas como esta imagen. ¿Por qué tratar la parte crónica? O sea, ya que tratamos la parte aguda, obviamente también en la parte crónica vemos problemas, son pacientes que ante la falta de limbo se presentan con defectos epiteliales persistentes, pueden tener dolor, entre otros síntomas. Muchos de esos pacientes sabemos que nos llevan a muchas cirugías, podemos tener fotofobia, sensación de cuerpo extraño y en algunos de ellos podemos tener obviamente complicaciones como la formación de lisis y perforaciones y todo ello conlleva una disminución en la calidad de agudeza visual y en la calidad de vida. Solamente una diapositiva relacionada con el manejo del glaucoma, importante tenerlo en mente, muchas veces son ojos como los vimos en las fotos previas que a veces ni los podemos seguir de forma adecuada, pero no olvidar que con todos los antecedentes que tienen estos pacientes se puede gestar un glaucoma avanzado, podemos tener inflamaciones crónicas que lleven a sinequias y a la presencia o la formación de ciriangular, puede haber daño previo a la malla trabecular, UVT severa y muchos pacientes tenemos que usar esteroides de forma crónica con ellos. Obviamente muchos de estos pacientes van a formar una alta incidencia en glaucoma, que hay estudios que demuestran que incluso está infraestimado y que dicen que incluso el 50% de pacientes que tuvieron quemaduras severas tuvieron un antecedente importante de formación de glaucoma. Inicialmente podemos llegar a manejarlo de forma médica, muchos de estos pacientes requieren un abordaje quirúrgico, incluso con algunos tipos de tratamiento como es la ciclofotocoagulación. El manejo del fórnix y el párpado es otro de los temas importantes en este aspecto, entonces verán esta fotografía, de hecho la presentó el doctor Cabral en su presentación porque es un paciente que llegamos a manejar en conjunto. Muchos de estos pacientes se ven expuestos ante la pérdida de tejido del párpado, se pueden presentar contracturas y definitivamente el simplefaron es un tema y esto puede llevar a contribuir a mayor formación de daño corneal. Siempre recordar que si estamos pensando hacer alguna intervención a nivel de la córnea, el primer paso es el llevar el manejo del fórnix y de estos párpados. Bien importante recordar que el simplefaron es un daño en la conjuntiva o se debe manejar como un daño en la conjuntiva. Entonces esta falta de tejido funcional la tenemos que suplir con algunas otras estrategias. Podemos utilizar membrana amiótica, podemos utilizar conjuntiva contralateral cuando el daño es solamente en un ojo. Podemos llegar a utilizar injertos de mucosa de la boca que en muchas ocasiones ante la falta de tejido lo podemos llegar a utilizar. Importante controlar la inflamación. Muchos de los pacientes tienen inflamaciones crónicas incluso al punto de que en muchas ocasiones podamos llegar a valorar inmunosupresión sistémica y durante la intervención quirúrgica también apoyarnos mucho del manejo de esteroides en el perioperatorio. Me gusta mucho presentar el manejo de la mucosa oral porque en muchos de esos pacientes es una estrategia que utilizamos. Hay distintas técnicas, obviamente depende de con la que cada quien sienta más conforme. Yo la tenga que utilizo. El injerto de mucosa recordar que nos sirve para protección lo usamos mucho en estructuras a nivel tarsal, pero también incluso en pacientes en los que tenemos una deficiencia conjuntival grave y que muchos pacientes, por ejemplo, son daños bilaterales, podemos llegar a utilizarlo para la superficie vulvar. Y recordar que a nivel de la mucosa de la boca no tenemos que ir tan profundos porque realmente lo único que necesitamos es el epitelio y podemos llegar a tomar un injerto tan vasto como nosotros bloqueamos. Yo por protocolo siempre cierro la herida de la boca para evitar infecciones y dolor postoperatorio y siempre arreglar un poco ese injerto que tomamos de la boca para que quede lo más delgado y lo más estético posible para poderlo llevar después a la superficie ocular. Este es un caso de un paciente con una quemadura, también una quemadura demasiado extensa bilateral. Entonces, bueno, aquí nos hicimos este uso de un injertito de mucosa de la boca para poder fomentar la separación y la estructura de los párpados. Puede ser incluso a veces muy severo. Es una paciente que me refirieron de una quemadura porque un listo se le ocurrió en un cascarón de esos de juego en vez de ponerle harina, ponerle cal y pues pueden ver cómo puede llegar a ser incluso un simple a farón total en el que prácticamente no se permite ver ni siquiera la anatomía del globo ocular. En esta paciente logramos intervenirla y liberar el simple a farón usando mucosa de la boca y membrana amniótica. Y aunque obviamente el siguiente paso en la rehabilitación de este paciente es manejar esa deficiencia de limbo, pues en el inter puede ser de forma transitoria bien manejada con una prótesis temporal que a fines estéticos y de calidad de vida del paciente les ayuda bastante mientras se sigue avanzando con el proceso de rehabilitación que como bien les digo en muchas ocasiones es es crónico. Respecto al manejo de la deficiencia de limbo, hay muchas opciones al respecto. Voy a desglosar de forma muy breve cada una de ellas. La primera y quizá la más clásica pues es el los injertos conjuntivo limbales que ya con el paso del tiempo se ha visto que se utilizan más para otros aspectos. Hay mucha gente que lo utiliza todavía para la dirigión. Este, pero es una estrategia que puede seguir siendo viable en algunos casos puntuales. Los injertos queratolímbicos durante mucho tiempo fue considerado el estándar de oro. Recordar que casi siempre tomamos los injertos de donadores cadavéricos idealmente por la extensión y por el daño que se generaría ante un donador vivo. Y en muchos estudios se ha demostrado buena sobrevida a largo plazo, aunque pues obviamente se trata de una técnica algo laboriosa y que puede llegar a generar inflamación. Y siempre recordar que cuando se está utilizando un donador de cualquier otra persona, sea cadavérico vivo relacionado, la cirugía requiere de inmunosupresión para evitar un rechazo. Los injertos de limbo cultivados, obviamente es una estrategia viable el llevar a un laboratorio esta estrategia y llevar un rodete corneo escleral cultivarlo, crecerlo sobre membrana amniótica. Ustedes pueden ver en estas fotografías como en una membrana amniótica se genera un medio disponible para que estas células crezcan y proliferen y después poder llevarlas a la superficie ocular dañada. Obviamente las desventajas del cultivo de células epiteliales es que se requiere un laboratorio equipado, lo cual totalmente es costoso. Y recordar que aquí también se requiere la inmunosupresión sistémica. En el Conde de Valenciana logramos hacer una muy buena experiencia con ese tipo de procedimientos. Obviamente los resultados van mucho de la mano de los resultados de la etiología de cada persona. Y finalmente, pues creo que vale la pena mencionarlo, el SLET, que realmente pues es la técnica más prometedora, ya cada vez con mayores estudios demostrados. Una técnica creada precisamente buscando hacer más accesible para todos aquellos cirujanos que buscan rehabilitar estos pacientes. Y la verdad es que es una técnica quirúrgica que ahorita voy a mostrar que es bastante accesible incluso para todos aquellos que dominan la técnica de superficie ocular, incluso desde sentirse conformes con una cirugía de terigión. Lo que se hace en la técnica de SLET, obviamente considerando en este video del Dr. Sayan Basu, en un daño unilateral, lo que se hace es tomar un pequeño injerto del limbo del ojo contralateral. Es un injerto pequeño, dos, tres milímetros, el cual obviamente tiene que tener una proporción importante del limbo. Pues como ven, el daño al ojo contralateral probablemente no existe. Este es una biopsia pequeña que se ha demostrado que no afecta la anatomía y la superficie ocular y nos puede servir para rehabilitar el ojo contralateral, que es el ojo dañado. En el ojo afectado, que es el ojo que estamos buscando rehabilitar, se realiza una peritomía 360 grados. Importante retirar o remover toda esta panus y toda la conjuntivalización que se presenta sobre la superficie del ojo. Ser cuidadoso mucho con los planos. Recuerda que algunos de estos pacientes durante su etapa aguda tuvieron algo de lisis, tuvieron adelgazamiento. Forzosamente necesitamos una membrana amniótica, por mucho se ha demostrado que la membrana criopreservada es superior, pero ya hay algunos grupos que han demostrado que con otras membranas amnióticas se puede realizar la intervención quirúrgica. Se utiliza adhesivo tisular, también es parte importante del éxito de esta intervención quirúrgica y se lleva este fragmento del limbo del ojo contralateral, se fracciona en pequeños fragmentitos y se distribuye de forma periférica en 360 grados alrededor de la córnea. Finalmente utilizando un poco más de adhesivo tisular para pegar estos pequeños injertos y concluir con la colocación de una membrana amniótica. Entonces, como ven, es una técnica que es accesible para todos siempre que se tenga el material disponible y que definitivamente puede ser bastante útil y ya con resultados clínicos y quirúrgicos bastante demostrados. Entonces, obviamente esto tiene mejores resultados en casos unilaterales. Cuando es bilateral, pues hay que utilizar inmunosupresión porque hay que tomar limbo donado. Es una técnica sencilla, requiere de membrana amniótica y adhesivo tisular. Y pues yo creo que no está muy lejos de ser considerado el estándar de oro para este tipo de procedimientos. Ya para finalizar, ¿qué sucede cuando el daño fue tal que dañó el estroma corneal y nos generó opacidad importante? Pues podemos valorar la posibilidad de un trasplante de córnea. Aquí, dependiendo de las características del paciente, valorar sobre un lamelar versus un penetrante. Recordar que cuando tenemos deficiencia extensa o total de limbo, siempre primero tratar esto. Si no es un trasplante que está destinado a la falla, pues realizar primero algunos de los procedimientos que presenté previamente, dar estabilidad, esperar completa epitelización y en un segundo tiempo dar el paso al trasplante de córnea, ya que se ha demostrado bastante diferencia en cuanto a la sobrevida. E incluso en algunos pacientes de alto riesgo podemos llegar a valorar la necesidad o el beneficio de la inmunosupresión sistémica. Y pues cuando todo lo demás falla, valorar la posibilidad de una queratoprótesis. Definitivamente la queratoprótesis es la opción en pacientes con múltiples rechazos en córnea. En algunas ocasiones incluso indicada como en etapa primario, cuando el trasplante es de muy alto riesgo y que en pacientes con quemaduras corneales se ha demostrado ya una buena tasa de éxito en este grupo de pacientes. Entonces podemos, por ejemplo, valorar en pacientes en estadios cuando son problemas bilaterales, en el que tenemos una superficie ocular extremadamente dañada, completamente vascularizada, lisis, pues el valorar, ofrecerle a este paciente una queratoprótesis en estadio inicial o de primera instancia. Obviamente tener en mente con estos pacientes, son pacientes que requieren seguimiento de por vida, son pacientes que requieren antibiótico diario, uso de lente de contacto terapéutico y la vigilancia de las complicaciones que definitivamente tienen que ser manejadas y planteadas al paciente. A mencionar el glaucoma, la membrana retroprostésica, necrosis y una serie de problemas que pueden llevar a que si el paciente no lleva el seguimiento adecuado pueda comprometerse la estabilidad de la visión y el globo ocular. El paciente que ven ustedes aquí perdió seguimiento después de toda la pandemia, año y medio regresó en percepción de luz con un glaucoma que se veía a la visión, cuando no supo que el pronóstico era muy malo se perdió todavía más y un día recibí una foto a mi celular con esta imagen de ya con una infección micótica agresiva ya empezando a dañar la superficie ocular. De manera de resumen, el manejo crónico de las quemaduras requiere un manejo estadificado. Es importante tratarlo por la repercusión que tienen estos pacientes en su calidad de vida y su calidad de visión, podemos ya hacernos de la mano de muchas técnicas quirúrgicas, depende de cada caso y yo mencionaría al SLEP como una promesa, no sólo para, aquí le puse para el futuro, pero creo que es el presente del manejo de estos problemas del IND. Agradezco el espacio y cualquier cosa están mis medios de contacto. Muchas gracias. Como siempre, Juan Carlos, una presentación muy extensa, muy completa, muy pragmática, realmente expones el camino claramente. Tenemos actualmente ya preguntas, pero no las voy a soltar para respetar que terminemos con el tiempo de las tres exposiciones y también integrar a ETHEL en la discusión de quemaduras y a ustedes en los de trauma, que vale la pena que sea general, ¿no? Este, y bueno, como, como dije, ahora voy a presentar a la doctora ETHEL Quintos, que ella es este, un producto de dos instituciones, ella hizo su residencia en el Instituto Conde de Valenzana y su especialidad en córnea en la ceguera y realmente es una persona que en ambas instituciones dejó una huella permanente, es un, alguien joven como estos otros dos ponentes que nutren el Centro Mexicano de Córnea y nos va a hacer favor de hablar de trauma del segmento anterior. ETHEL, bienvenida. Hola, mamá, muy buenas noches. Espero que, que esa huella que te refieres sea positiva, pero bueno, eso, eso se los dejo a ustedes. Vamos a empezar. Solo con dejar huella ya, 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 ya. Te encárgate de eso, ya cada quien valora, pero seguro es positiva. Pues como último tema de la noche, vamos a hablar ahora del manejo del trauma del segmento anterior, obviamente, con darle un especial énfasis a la córnea, que es lo que nos tiene esta noche aquí reunidos, pero bueno. Como primera parte, pues tenemos que empezar por llevar una nomenclatura, que todos estemos hablando el mismo idioma y sobre todo que sepamos qué es lo que estamos viendo. Esta clasificación ya lleva unos años siendo funcional con nosotros y muchos años más, porque hasta la fecha no hay alguna que se haya puesto delante y de manera muy concisa y básica vamos a dividir los traumas oculares en aquellos con los que tenemos el globo íntegro, el globo conservado y aquellos donde hay una ruptura del globo o más bien un globo abierto que puede ser de diferentes modalidades. Primero vamos a abordar de manera muy breve el trauma corneal no penetrante, es algo que nos toca ver en la consulta de manera muy frecuente. Entre ellos, pues lo más común son las laceraciones conjuntivales y corneales, las abrasiones y los cuerpos extraños de la superficie ocular. En cuanto a las abrasiones corneales, el manejo, pues es algo que es tal vez raya en lo repetitivo, lo conocemos muy bien, pero esta plática tiene mucho de ser reiterativo en algunos aspectos, que considero que son muy importantes para el manejo de todo oftalmólogo que se enfrenta a un trauma de la superficie ocular. Entonces el tratamiento va a consistir básicamente en antibióticos tópicos, el uso de lubricantes muy frecuentes y con la ventaja de que el epitelio es un tejido que nos permite una reparación en un espacio de 24 a 48 horas. Usualmente hay que ser muy precavidos con el uso de los esteroides porque estos sabemos que van a detener el proceso de epitalización, o lo van más bien a enlentecer y nos pueden aumentar el riesgo de infección. En el caso de los AINES, es preferente que los dejemos en vía oral, vía tópica, si el paciente no estamos tan seguros que va a regresar con nosotros al día siguiente o a la semana siguiente, pueden llevar a un proceso de melting corneal o incluso un poco también de anestesia corneal que lleve a que la lesión se haga mayor. El tema sobre si poner un lente de contacto o parchar es controvertido, como muchos otros manejos. Sin embargo, yo creo que tiene mucho que ver con las condiciones del paciente, el contexto en el que lo estemos usando. Yo, por ejemplo, vivo en un lugar donde el clima es muy cálido y muchas de las lesiones que tenemos son personas donde se involucran materiales orgánicos. Dejar un lente de contacto o parchar un ojo bajo esas condiciones, pues es una invitación hacia la infección para que llegue a nuestro paciente. Ahora tenemos las laceraciones conjuntivales. Estas, en su mayoría, en su gran mayoría, no requieren una reparación quirúrgica con sus determinadas excepciones. Por ejemplo, que el tamaño de la laceración sea mayor de 9 milímetros, pero sobre todo que la localización sea molesta. Ya sea porque el parpadeo, al momento de abrir y cerrar al paciente, la conjuntiva no se planche, no tome una configuración anatómica. Eso sería una indicación de llevarlo al quirófano o a una sala de intravistros bajo muy buenas condiciones, donde le podamos dar un par de puntos con un nylon 10 ceros o que se involucre la carúncula. Los cuerpos extraños en la superficie ocular también son algo extremadamente frecuentes. Ya sabemos que en cuanto llegue el paciente, tenemos que retirar el cuerpo extraño. Siempre, siempre recordar evertir los párpados para no dejar pasar la posibilidad de que algún cuerpo extraño adicional o algún fragmento del mismo se haya quedado en los fondos de saco. Si es que tenemos la seguridad de que es un cuerpo extraño de origen metálico, hay que recordar una vez más, hay que reiterar y recordar, evitar una resonancia magnética. Es preferible que dejemos una tomografía, sobre todo si sospechamos que puede haber algún otro cuerpo extraño que pudiera haber atravesado las estructuras oculares. Y vamos a poner un poco más divertida la plática hablando del trauma corneal abierto. El 50% de los traumas en general involucran a la cornea y el 50% de ellos, no es sorpresa, involucran al sexo masculino, casi siempre en condiciones laborales, igual que las quemaduras como vimos hace un momento. Los más importantes, o de acuerdo a esta clasificación que vimos en un inicio, los que vamos a explorar son las laceraciones lamelares, los traumas penetrantes y los traumas perforantes. Que hay que recordar, un trauma penetrante está definido como una lesión que tiene una vía de entrada, pero que no tiene una vía de salida, a diferencia del perforante que tiene una vía de entrada y de salida. En el caso del trauma ocular, nuestra historia clínica y nuestro examen oftalmológico es vital. Hay que ser muy cuidadosos en documentar lo que estamos viendo, ya que tiene ciertas implicaciones vehículo legales que puedan llegar a requerir de ello. Es muy importante en cuanto al interrogatorio que nosotros hagamos mucho énfasis en conocerlo todo. Queremos saber todo de cómo sucedió, cómo, cuándo y dónde, sobre todo, énfasis en el mecanismo, cómo fue que se desarrolló y el tiempo de evolución. En el examen oftalmológico, una vez más, una revisión muy delicada y cuidadosa, hasta que no estemos seguros de que el trauma ocular no tiene algún tipo de ruptura. Si vemos la lesión abiertamente, donde hay alguna pérdida de la continuidad, aún así debemos manipularlo con muchísimo tacto porque puede no ser la única. Los estudios complementarios recomendados, una vez más, la tomografía y la hipografía, si las condiciones del paciente lo permiten. La agudeza visual, la toma de la agudeza visual es un punto cardinal, es como los signos vitales para nosotros y es algo que siempre tenemos que hacer, a pesar de que el paciente a veces pueda pensar que no hay necesidad, si está con mucho dolor, está muy sintomático. En el caso de que haya cuerpos extraños, no solo en el globo ocular, sino en cualquier parte de la superficie, en los párpados, hay que asegurarnos de retirarlos. Los reflejos pupilares son algo muy importante que también nos va a dar un pronóstico, nos va a ayudar a realizar nuestro pronóstico sobre cuál puede ser la función del órgano en cuestión, valorar de la manera posible la integridad de las estructuras anatómicas, ver si hay evidencia de extrusión de algún contenido ocular o si tiene también algunos datos de infección ya localizada e instaurada. Siempre que se sospeche un trauma penetrante, hay que evitar hacer presión. Si necesitamos que el paciente, si no se va a evaporar inmediatamente, se vaya con una protección ocular, hay que parchar, pero nunca de manera compresiva. Preferir siempre uno de estos protectores plásticos. En el caso de no tenerlo, se puede fabricar una especie de cono protector que se pueda llevar el paciente y así protegerlo sin presionar. Vamos a evitar de manera inmediata el uso de aines orales, igual por el riesgo de aumentar el sangrado en caso de que lo haya. Sí podemos instaurar a veces hipotensores oculares, no si el ojo está abierto, antieméticos para evitar que si pudiera haber una expulsión de los contenidos oculares. Recomendar un reposo estricto con la cabeza más o menos a más de unos 30 grados y ir preparando a nuestro paciente, tomando los laboratoriales y todo lo necesario para someterlo a un procedimiento bajo anestesia general. Es muy importante en este punto tener una comunicación muy clara con nuestro paciente, ser muy explícitos sobre lo que encontramos sin ser pesimistas, porque todo ello, que el paciente tenga una plena conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, lo va a ayudar a sobrellevar mejor este proceso y también a protegernos nosotros como médicos. Tenemos entonces un trauma ocular abierto. Bueno, hay que recordar que el ojo lo podemos dividir en zonas de trauma y vamos a recordar que estas zonas se dividen en 1, 2 y 3. La primera, pues, es todo lo que involucra la córnea hasta llegar al limbo. La zona 2 van a ser los 5 milímetros inmediatos al limbo y zona 3 es todo lo que sobrepase esos 5 milímetros hacia la esclera y posterior. A pesar, en el trauma ocular lo que nosotros estamos viendo puede ser solo la punta del iceberg. Entonces, hay que recordar de manera muy puntual, siempre tenemos que examinar el globo en su totalidad, ya una vez que estemos en quirófano. Si tenemos un hipofagma asociado, es importante realizar una pequeña peritomía para ver que la lesión en efecto no se esté extendiendo más allá de lo que nosotros podemos visualizar en el momento. Y además, si hay ciertos datos, por ejemplo, que tuviéramos un hipofagma en los 360 grados, eso puede ser indicador de una ruptura ocular y tenemos que sospecharlo. Ya con estos elementos en mente, pues tenemos nosotros todas las herramientas para hacer una clasificación muy elegante. Podemos decir bajo qué mecanismo se dio la descripción anatómica, el tipo de trauma ocular que tenemos, el grado lo vamos a valorar en relación a la agudeza habitual que tenga nuestro paciente, las respuestas populares en caso de que las podamos valorar y como acabamos de mencionar, la zona que se involucra. Todos estos factores son muy importantes de recordar porque una vez más les comento, pues son lo que nos va a dar el pronóstico de visión de nuestro paciente. Esta es una clasificación que académicamente suena muy bien, pero a veces para ser prácticos y cuando nosotros queremos tener una imagen con la cual vamos a decidir si entramos o no a quirófano y entrar a quirófano, pues este es un flujo que puede ser bastante fácil de recordar. Tenemos una herida corneal, lo único que tenemos que examinar es si el espesor de nuestra herida es completo o parcial. La medida de la lesión si excede los dos milímetros, lo cual ya sería indicación de que probablemente tengamos que cerrarlo en el quirófano. Y si cumple con este criterio, ver si nuestra herida es simple o compleja. La que ya determinamos simple, que involucre únicamente la córnea. Compleja cuando sobrepasa el limbo o incluye otras estructuras oculares como el iris, la esclera, el cristalino. Las heridas corneales lamelares, que son por mucho las heridas más frecuentes que encontramos, pueden ser, pueden manejarse de dos tipos dependiendo de los hallazgos que encontremos. Si nuestra herida tiene una excelente configuración, con una buena posición de los bordes, no hay pérdida de tejido, no se abultó ninguna parte de nuestro tejido, no tiene sed el espontáneo y tenemos la buena suerte de que el ápice de nuestra lamela apunta hacia abajo, donde no dificulta el parpadeo, pues el manejo lo podemos dar con un lente de contacto, antibióticos tópicos y una vigilancia cercana para evitar que, para ver que esta siga una buena evolución. Una misma herida lamelar, si la posición de los bordes no es muy buena, si tenemos pérdida de tejido, incluso que no haya pérdida del mismo tejido, pero que tengamos el lápice en la dirección opuesta, donde sí dificulta el parpadeo, o en niños en edad preescolar, donde sabemos que las ganas de tocarse los ojos tal vez sobrepasen la indicación de que no lo haga, que presente un seidel espontáneo, bueno, esa es una indicación ya muy concreta de llevarlo al quirófano y aplicar una sutura. Nuestros objetivos muy claros al momento de cerrar una herida corneal, pues tienen que ver con salvar el órgano, con cerrar la lesión, lograr este cierre hermético, restaurar en la medida de lo posible la arquitectura del vio ocular en ese momento, prevenir que no se complique más con un desarrollo de infección y, ¿por qué no?, dejar unas estructuras muy buenas para que en caso de que se requiera una reconstrucción sea mucho más fácil o más favorable y pronóstico para nuestro paciente. Principios básicos de una sutura de herida simple corneal, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestros puntos de referencia, lo más fácil de ubicar casi siempre es el limbo o los ápices de nuestra lesión, de nuestra herida. Posteriormente lo que vamos a hacer es dividir nuestra herida en segmentos para hacer un mapa mental de cómo vamos a iniciar a colocar estos puntos. Vámonos a la mitad y una vez que hayamos hecho esta división, a su vez lo vamos a dividir en mitades. Las características que deben tener nuestros puntos deben de ser siempre equidistantes, perpendiculares a la herida, los vamos a suturar con un nylon de 10 ceros, un monofilamento. Recordar que existe el concepto de las zonas de compresión donde la longitud de nuestro punto va a marcar más o menos el área donde esta zona de compresión se va a ejercer, por lo tanto una menor zona de compresión, un punto más pequeño, pues nos va a requerir un mayor número de puntos, una mayor zona a la inversa. Los puntos cuando somos personas que se preocupan por el resultado refractivo con el astigmatismo corneal inducido que estas lesiones pueden provocar, preferimos darlos largos en la periferia, donde el efecto va a ser mayor en la aplanación de la córnea y conforme nos acercamos al eje visual se deben de ir acortando para generar menor distorsión. Cuando no hay una gran experiencia en el cierre de las heridas, no hay nada de malo en dar puntos largos y apretados que van a cumplir perfectamente con el objetivo de cerrar esta lesión, sobre todo porque hacer puntos cortos cuando nos acercamos al eje visual también tiene sus detalles, por ejemplo, son puntos que usualmente son un poco más difíciles de manipular y de enterrar, entonces en todo momento este es un concepto meramente que si se puede hacer lo hagamos, pero si no, puntos largos y apretados no tienen ningún problema. Hay que recordar que los puntos biselados no los debemos pensar como los puntos cuando el corte es lineal y perfecto, tenemos que tomar como referencia la córnea posterior para lograr que este punto sea equidistante y que esté tomando la misma cantidad de tejido en el labio de un lado de nuestra herida y en el otro lado por igual. Sobre el espesor de la sutura, la mayoría de las referencias se van a dar cuenta que hablan de un espesor de la sutura de un 90% y un controvertido 100% en algunos casos. En el Hospital de la Ceguera tuvimos la oportunidad de realizar un estudio comparando estas dos técnicas en un modelo animal en cerditos y nuestros resultados fueron muy alentadores hacia la herida de espesor completo donde el punto fuera penetrante por completo. Encontramos que las heridas en este caso tuvieron una muy rápida resolución del edema en comparación con las heridas donde el punto fue de espesor parcial entre un 80 y un 90%. El leucoma residual fue menor con también una menor tendencia a la vascularización. En el reporte histopatológico encontramos que estos tejidos se organizaron mucho mejor. La endotelización fue mucho más pareja, sobre todo en este punto, en el donde no tenemos una brecha al momento de tener dos lamelas o dos partes, dos labios de la herida que se contraponen en una posición perfecta y también una aparición de un menor tejido fibroso. No quiere decir que lo tengamos que hacer de esta manera, es una vez más abrir el debate. En este caso, pues, sabemos que un punto de espesor completo puede llevarnos un riesgo un poco mayor de infección. Sin embargo, bueno, de acuerdo a nuestros hallazgos con este estudio, lo que vimos fue que al momento de pasar el punto, el cierre de la herida, el cierre más bien del punto es tan inmediato y la resolución del edema o el edema en ese momento no permite el paso de los microorganismos y a lo mismo en la evolución de la lesión. Cuando hablamos ya no de una sutura simple, sino de una sutura compleja, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a cualquier herida que involucre alguna de las otras estructuras oculares, como pueden ser el iris, el vitreo o el cristalino. Hay tres puntos fundamentales que tenemos que recordar cuando vamos a manejar este tipo de heridas. Siempre, siempre intentar hacer o realizar una paredes en tesis. Es un error a veces cuando queremos resolver estos casos que queremos reformar la cámara anterior poniendo bicoelástico a través de la misma herida o reposicionar los tejidos por la misma herida cuando lo más, aunque la cámara esté plana, lo que vamos a hacer, lo más práctico es generar una paracentesis a través de la cual nos permita, ahora sí, de manera muy ordenada, reformar la cámara y reposicionar el tejido muchas veces con la misma cánula. En un prolapso de iris, pues es muy importante el tiempo de exposición para saber qué vamos a hacer con ese iris que se salió y la cantidad de tejido. Si este iris ya estuvo expuesto por más de 24 horas y vemos claramente datos de maceramiento, necrosis o francamente infección, pues ese es un tejido que debemos resecar, que se debe ir. En el caso de un prolapso de menos de 24 horas donde el tejido aparece de buenas características, incluso al tacto, lo que debemos hacer es limpiar membranas inflamatorias en el caso de que los haya, quitar el epitelio que ya comience a formarse y reposicionar el tejido. Si lo que tenemos es un prolapso de vitrio, algo que como residentes tal vez a todos nos enseñaran es tomar una esponja de huec y querer tomar el vitrio para acercarnos a las tijeras vanas y querer hacer un corte. La realidad es que lo que debemos hacer es traccionar ese vitrio lo menos posible. Es importante obviamente identificarlo. El corte debe de ser, sí tocarlo con la esponja, pero el corte debe de ser muy al llegue, sin traccionar. En la medida de lo posible, una vez más, si hacemos un puerto lateral, inyectamos viscoelástico, el viscoelástico es nuestro mejor amigo y reposicionamos ese vitrio cuando menos para llevarlo al interior del ojo, ya nos permite una mejor manipulación para poder completarlo con una vitrectomía anterior. Una vez que nuestro cierre esté suturado herméticamente, una burbuja de aire en la cámara anterior también nos ayuda muchísimo a mantener estas estructuras a raya, tanto el iris como el vitrio, y no permitir que vuelvan a insertarse nuestra herida. Cuando tenemos esta situación especial donde el trauma de córnea involucra también al cristalino, pues tenemos que hacer caso a los sabios, al juicio que tenemos dentro y preguntarnos francamente si podemos realizar la cirugía o continuarla de esa manera. Aquí lo más importante es tener en cuenta que tenemos que contar con una muy buena visualización, tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Muchas veces el mismo edema de la córnea, la construcción de la pupila, la presencia de vitrio no nos van a permitir una visualización clara de las estructuras y esto puede llevar a que tengamos un resultado no esperado. Entonces, aquí no hay media cinta, si nosotros tenemos una herida periférica que creemos que nos permite una buena visualización, bueno, podemos continuar con la cirugía. La gran ventaja de este tipo de cataratas traumáticas que se generan en el momento es que habitualmente son de material muy liposacto y lechoso, entonces la aspiración es relativamente sencilla, ya no tenemos que ejercer mucho ultrasonido. Lo que sí hay que tomar en consideración de manera muy clara es que usualmente va a haber un compromiso de la cápsula anterior, que es lo que va a llevar a la migración de este material cristaliniano. El cristalino puede ya no tener un soporte sonular adecuado. El cálculo de lentes, si es que tenemos como plan poner un lente intraocular en ese momento, lo tenemos de preferencia que hacer con el ojo contralateral si la herida no nos permite hacer una ecografía y, bueno, definitivamente no nos va a permitir hacer un modo A. En el caso de que podamos retirar el material cristaliniano, pero que tengamos una pobre visualización de la cápsula, a veces es mejor no tratar de forzar el poner un implante de lente en ese momento y diferirlo para un segundo tiempo quirúrgico donde toda la inflamación haya disminuido y eso no nos convierte en malos cirujanos, nos convierte en cirujanos juiciosos que quieren un mejor resultado para su paciente. Cuando hay presencia de catarata y esta fue provocada por un proyectil, por ejemplo, un cuerpo que además pudo haber migrado al espacio intraocular, podemos saber que va a haber material lechoso, vamos a estar tentados a querer resolverlo en ese momento, tenemos que tener bien en claro a qué nos vamos a enfrentar una vez más, tener todas las herramientas que consideremos necesarias para poder resolverlo en ese momento. Por ejemplo, habitualmente sabemos que en este tipo de cirugías nos vamos a encontrar con vitreo, nuestro paciente tiene que conocer sus posibilidades y muy probablemente el riesgo de que haya apaquia como resultado de esta cirugía, además de que el riesgo de endoctalmitis es mayor. Entonces, eventualmente si se corrobora la presencia de un cuerpo extraño en la cavidad víctima, pues va a tener que ser sometido a un segundo procedimiento, pero bueno, siempre lo primero que tenemos que hacer es cerrar la córnea. Si nos decidimos a resolver el trauma y quitamos tal vez el cristalino, pero vamos a dejar la resolución de la fascia para un segundo tiempo, esto nos va a permitir, por supuesto, tener el proceso inflamatorio bajo control, una mucho mejor visualización de las estructuras, una esqueratometría muy estable, sobre todo si ya retiramos los puntos, en general un escenario mucho más controlado. Existen casos donde también podemos diferir la cirugía de catarata completa, o sea, la remoción del cristalino. Esto lo podemos hacer cuando, si es que llega a haber un contacto con la cápsula anterior, no hay una fuga de partículas cristalinianas que nos preocupe, y dejarlo un espacio de más o menos cuatro a seis semanas puede hacer toda la diferencia. Factores de muy mal pronóstico para cualquier tipo de trauma abierto, una agudeza visual inicial de movimiento de manos, o peor, que haya una ruptura, que sea lo que nos encontramos, y que casi siempre sea secundario a un trauma contuso, heridas muy grandes de más de diez milímetros que involucren la zona tres, o que tengan prolapso de vitrio, además de hemorragia vitria y desprendimiento de retina, pues ya con esas características sabemos que el pronóstico para la función es malo para nuestro paciente, y se lo tenemos que hacer saber. Aún así, cuando nos enfrentamos a heridas que, lesiones que parecen irreparables, o sea, donde sabemos que el pronóstico para la función es malísimo, la no percepción de luz no necesariamente justifica que hagamos una inoculación inmediata. Muchas veces, esta sensación del paciente de querer conservar el órgano es muy importante para su estado mental, entonces no hay nada de malo en reparar una de estas heridas, hacer todo lo posible con una buena posición de los bordes, y bueno, con todas las consideraciones que nuestro paciente debe conocer sobre lo que va a llegar a pasar con ese órgano. Muchas gracias. Getel, muchas gracias a ti, a los tres ponentes, excelentes exposiciones. Hay algunas preguntas del público, pero antes que nada, yo les quiero platicar. Nuestra estadística es de noviembre que se formó oficialmente el servicio de trauma en el hospital. es de noviembre. desde noviembre a la fecha hemos recibido 163 quemados. de estos, o sea, esto quiere decir que nos llega un quemado cada otro día, ¿sí? Y de estos 16 quemados al mes, 10 entran a una intervención temprana. ¿sí? Y de estos 10 quemados que entran a una intervención temprana, 6 seguramente van a requerir una segunda intervención. ¿correcto? ¿correcto? Y esto es una situación que claramente va con las pláticas de hoy en la noche, de hoy en la noche con nuestros, nuestros dos ponentes, Jesús y y Juan. Y sin embargo, a mí me llama la atención trauma abierto. Desde noviembre acá hemos recibido 3,512 traumas, de los cuales 331 han sido abiertos. O sea, el doble de quemados. Vemos un quemado cada otro día, pero vemos un trauma abierto cada día. y eso pone en perspectiva de lo que hemos hablado aquí hoy. Concordando con ustedes, lo que hemos es este básicamente dos estrategias. Hemos lanzado programas de educación a nivel laboral, a nivel escolar y a nivel hogar. Esto empata para trauma y quemaduras. Y la otra situación que no estamos haciendo más énfasis es cuando recibimos trauma antiguo, también es importante reportarlo. Porque es muy, en trauma es muy importante nutrir nuestras estadísticas. Porque son las que nos dan rumbo hacia los caminos. porque lo que explicó el doctor Serna, el doctor Macías y la doctora Quinto no se les ocurrió hoy en la noche. Estos son lineamientos de grupos que han estudiado este fenómeno. Y bueno, ahora voy a pasar a las preguntas del chat. Están abiertas para todos. ¿Cómo se usa la membrana amniótica con lente de contacto y cada cuánto se recambia? Vale, Guillermo. Bueno, justo como les mencionaba en la presentación, las membranas no suturadas en realidad no son algo muy factible en nuestro medio. La casa comercial que comercializa Proquera tiene una sede en Miami, Florida. y realmente es algo que menciono que sale de nuestra posibilidad porque al momento de utilizar por ejemplo un Proquera estamos gastando alrededor de 900, 800 dólares por uno dispositivo y esto tiene que hacerse un recambio más o menos a los 5, 7 días que es más o menos el tiempo promedio en el que se disuelve un Proquera. Hay un Proquera Plus que es un poco más grueso que puede tardar un poco más de días pero realmente se dispararía demasiado el costo de utilizar ese tipo de dispositivos y al menos en esta parte del país no tenemos acceso a ellos. Yo he tenido oportunidad de verlos establecidos en Estados Unidos y en India pero realmente nuestro medio no. Por eso mencionaba o abordaba alguna de las opciones por ejemplo el de fajar a fondos de saco con la técnica del Dr. Shadosh que a final de cuentas sí tenemos que utilizar ahí un par de puntos transfectivos. Otra herramienta que podemos utilizar en trauma agudo es también y no hay que tenerle miedo el uso de adhesivos tisulares también de hechos de fibrina es una manera más amigable de distribuir la membrana a lo largo de la superficie algunos creen o consideran que esto podría generar inflamación a la superficie pero si ustedes se ahondan un poquito en la literatura de estos grupos que les comenté todos todos te pueden sugerir el fijar la membrana a estructuras limbales fondos de saco y apoyarse también de adhesivos tisulares entonces nada más puntualizando no es una realidad el uso de dispositivos no suturados en nuestro medio es muy caro el otro que les mencioné ahí el OVNI Lens es un dispositivo manufacturado en Europa y de igual manera bastante costoso entonces que quede eso y otra cosa me gustaría puntualizar he visto en las preguntas en general que ya me tomé el tiempo para responderlas personalmente me genera un poco de asombro el ver que se puede considerar o pensar en algunos colegas el neutralizar una quemadura o un insulto de un químico ya sea un ácido o un alcalí con lo opuesto hacer una contraposición de PH eso sería una pésima idea y muy muy peligrosa porque recuerden que cada uno de estos agentes químicos va a producir un tipo de daño si es un alcalí va a producir una necrosis liquefactiva y conremos el riesgo de una penetración del mismo con un daño muy importante incluso a cámara anterior y si es un alcalí lo único que van a hacer es perpetuar y multiplicar el daño que por sí ya estamos teniendo sobre una superficie que está viva no estamos en una en un matraz o en una superficie inerte estamos en una superficie viva entonces la mejor idea de primera instancia es utilizar agua que tiene un PH el agua puro de siete nos va a ayudar bastante o soluciones isotónicas o ringer lactato entonces nada más para que quede bien claro ese mensaje no intenten llevar el opuesto la mejor idea es siempre ir a un PH neutro de acuerdo siempre siempre y por eso nos tomamos el tiempo y nos tomamos el volumen necesario para mejorar ese PH bien contestaste dos preguntas del chat en una te felicito quisiera comentar el doctor Jesús Dávila del hospital general él tiene en árbol un buen paper donde monta una membrana amniótica trepanada en un lente de contacto y realmente obviamente no para estos pacientes quemados en estos grados pero hablando de la inventiva ¿no? claro tanto hindús como mexicanos este sabemos improvisar y sabemos resolver con lo que tenemos pero en ese sentido la membrana amniótica tiene muchos usos y seguramente alguno de nosotros va a encontrar un camino para utilizarlo en estos pacientes que sea similar porque era que según yo recuerdo Jesús estadísticamente sí se comprobó éxito ¿no? era como un escleral con membrana ¿no? así es se sigue comercializando pero no sería una realidad de nuestro medio por uno tema de distribución y dos costos correcto bien este voy a pasar a la siguiente pregunta que era lo de la solución para en general esa se repitió y creo que están de acuerdo todos que se neutraliza con una solución neutral no con el antagonista correcto en membrana amniótica etel Juan Carlos en esta etapa aguda algún comentario extra todos sabemos que la criopreservada es mejor mucho mejor sí pero eso no quiere decir que la otra membrana si es la que tenemos a mano nos sirva adecuadamente lo único que yo puntualizaría con ese tipo de membranas es que a veces el adhesivo tisular no suele tener la mejor adherencia entonces poner un par de puntos la menor cantidad posible unos postes para que se mantenga con eso nos da también muy buenos resultados si hay eso a la mano definitivamente no hay que descartarlo Juan sí coincido totalmente siempre no es catimar en la decisión de una membrana miótica te puede cambiar totalmente el pronóstico y coincido que si no se tiene la membrana criopreservada la que tengas a la mano es válida bien hablan de la vitamina C cuánto tiempo se utiliza antibiótico y vitamina C es una pregunta medio combinada son dos cosas distintas yo podría cuando el insulto es lo suficientemente agresivo para que consideramos restituir la colágena con vitamina C y cuánto tiempo la profilaxis de un antibiótico es adecuada y cuando ya pasa a ser mística o hasta un problema Juan te toca empezar sí la vitamina C está indicada para presencia del ISIS lo vemos de forma bastante frecuente en estos pacientes yo lo utilizo ante la presencia del ISIS o pues en pacientes en los que estamos teniendo tema con la repitilización esas son como mis indicaciones para la vitamina C y el uso de antibiótico en agudo siempre lo recomiendo siempre que haya la presencia de algo de quemadura ¿por qué? porque la superficie ocular está en un estado propenso a infecciones y ya en una etapa a lo mejor no tan aguda si tenemos efectos epiteliales persistentes que lo vemos muy frecuente en pacientes quemados el límite sería el cierre epitelial dirías que en el momento en que cierra valorarías ya no más exactamente ¿alguien alguien tiene te toca Jesús vitamina C o antibiótico algún concepto distinto? no básicamente coincido con Juan Carlos y sobre todo hacer énfasis en que en los antibióticos no 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 hacer bastante agresivos en la dosificación recordemos que no está bajo una una infección en teoría primariamente de la superficie ocular entonces digamos que hay que ser cautelosos únicamente en dosis profilácticas utilizarlas el concepto de profilaxia es muy importante ¿no? sí porque también ir a una dosis alta o terapéutica puede ser contraproducente para la migración epitelial y coincido hasta el cierre porque no vamos a disminuir el riesgo de una infección agregada hasta que no tengamos un epitelio íntegro mientras haya estroma expuesto el riesgo está latente vitamina C Jesús igual que Juan Carlos y al considerar este también el mecanismo sabemos que un alcali como les mencionaba al tener un poquito más de penetración puede llevar a un estado de depresión del ácido ascórbico entonces considerarlo también siempre que haya un antecedente de ácido ascórbico respecto al ácido ascórbico realmente lo mismo que mis colegas amigos aquí y con relación a los antibióticos justo iba a puntualizar esto que dice Jesús o sea que no pensar en el antibiótico como algo que tiene que estar a dosis de tratamiento cada dos incluso cada cuatro horas es un antibiótico que nos va a permitir un cierre digamos con la conciencia tranquila de que sabemos que no va a haber algo que llegue ahí de manera oportunista pero en general el mismo concepto aquí hay una pregunta que bueno es un poco creo que hay que darle contexto pero es cuando se recomiendan conformadores creo que en las fases crónicas no hay tanto debate me imagino que esta pregunta va a cuando el conformador es más un problema que una solución ¿están de acuerdo que esta es una situación clínica cotidiana? Sí Sí el manejo en crónico creo que no hay no hay debate y sí definitivamente la el beneficio del conformador siempre se presenta cuando pues en cirugía aunque podemos ser muy exhaustivos en tratar de evitar que haya dos superficies expuestas en unión y tener riesgo de reformación de simplefaron ahí es cuando podemos utilizar el conformador en etapa aguda yo soy mucho de la idea de como lo mencioné en la plática tratar de resolver la situación en agudo si bien lo que hacemos con la colocación de la membrana con tratamientos buscamos evitar algún problema tratar de no no ser exhaustivos en evitarlo en ese momento entonces si el conformador lo colocamos pero a la vez va a ser un cuerpo extraño nos va a generar más inflamación este pues realmente mejor evítalo y si después tienes que tratar ese simplefaron lo tratas me parece un punto muy claro Juan gracias Jesús Guillermo como mencionaba Juan Carlos y esa es una pregunta muy interesante y es cuestión de debate en paneles de este tipo de temas y si precisamente gente muy seria que hace superficie ocular en centros de referencia generalmente yo esa pregunta ya la había abordado y lo que recomiendan es eliminar cualquier especie de microtrauma temporal sobre todo en agudo el objetivo uno como lo mencionamos es promover epitelización ese es el objetivo número uno y muchas veces un conformador puede ser contraproducente en fases muy tempranas entonces nos debemos de enfocar a que esa superficie ocular tenga un buen aporte vascular promover epitelización y yo no me enfocaría mucho o no me casaría mucho con utilizar de entrada en quemaduras así sangraves de inicio un conformador oigan jesús gracias me das puerta quedan dos o tres pero yo lo que he detectado en este cambio del manejo realmente es este término que tú estás diciendo jesús aporte vascular la la situación donde llevamos tenon a una zona isquémica creo que este es como el nuevo concepto ¿no? Juan el SLED ya se ha probado a sí mismo en los casos que está bien aplicado y que es este utilizable creo que ahora hay un un boom en el uso de de tenon y mi intuición aunque todavía no tengo tanta experiencia con ello es que por algo se está volviendo una línea sí nunca nunca dejar de lado la posibilidad de tenoplastía tanto en agudo este en pacientes en los que tenemos isquemia este escleral o un defecto tal para llevarle aporte sanguíneo incluso como mencionas Memo también en crónico a nivel de reconstrucción se está manejando mucho eso creo que sí puede ser la siguiente puerta de entrada para manejo de superficie ocular perfecto bien Guillermo no no te no te escuchamos perdón la última ya vamos vamos muy bien les agradezco mucho se repiten algunas preguntas creo que trauma se abre puerta para otro día ser completo ¿no? pero respetando el foro las ciclinas doxiciclinas su rol en en este en quemaduras principalmente obviamente bueno la 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 doxiciclinas si ustedes abundan un poquito en las referencias que les puse de los consensos actuales en las recomendaciones de tratamiento pues forma parte del del pilar ¿no? de la estructura básica de un tratamiento de un paciente en agudo Y esto responde al hecho de que las tetraciclinas... Tal vez hasta en el crónico, perdón Jesús. Sí, 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 correcto. Y esto responde al hecho de que además del efecto antibiótico que tiene, es bien conocido que tiene cierta actividad antimetaloproteinasa. Entonces eso lo que propicia o facilita es que disminuya la actividad colagenolítica. O sea, esto en un paciente que tiene un riesgo aumentado de una lisis o de un melting a nivel corneal por una isquemia, obviamente se ve beneficiado por el uso de este tipo de medicamentos. Y recordar también que las tetraciclinas también pueden ser aportadas de manera tópica, pero de manera estándar en nuestro medio las utilizamos principalmente de manera oral a una dosis de 100 miligramos dos veces al día. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Oigan, fue un placer estar con ustedes. Realmente me llevo muchas notas. Recomiendo a cualquier grupo que haga trauma tener bléfaros de yafe, adulto e infantil. Y bueno, en mi manera de ver desde la postura donde estoy, aprendí mucho de ustedes hoy, doctores. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Doctor DeWitt por coordinar esta sesión. A todos los asistentes. Y excelentes todas las prácticas. La verdad, una muy buena forma de iniciar este módulo. Los invitamos. Van a faltar siete sesiones más. Nos vemos la próxima semana. En nombre del Centro Mexicano de Cornea y de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un deleite. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Síganse cuidando. Estamos en COVID. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Un placer.